¡Vencieron el enano! ¿Cómo es que nace Orgullo Acateco Atlixco? Nace de una familia acateca, por querer conservar tradición y cultura al venir a radicar Atlixco. Son dos pequeños danzantes, los hermanos Sánchez y Antonio. Y esto inició desde que, ahora sí que nacieron en Acatlán, al radicar acá, pues los tiempos, las distancias nos evitaban seguir preservando esa parte. ¿No les da miedo? ¿Ya ha tocado el latigazo? Sí, yo pensé que de por sí no dolían. No, no, sí duele. Pero bueno, arden. ¿Cuárdense a tentar? Este proyecto aquí en Atlixco, donde la invitación era en un inicio como para familias acatecas radicadas aquí en Atlixco y que posteriormente Atlixco o atlisquenses originarios del municipio, con el amor a la danza, se fueron integrando y que esta cultura se abre a todo aquel que quiera pertenecer y seguir preservando cultura. Y seguir preservando cultura. Chucho, ¿todos? Chucho, ¿vas de viejo? Sí, Mati. Mati, ¿vas de viejo? No.